Bueno, el motivo de este video, no le vamos a quitar mucho tiempo tampoco, es porque queremos darle las gracias por la cantidad de mensajes tan bonitos, sus buenos deseos, por nuestro matrimonio. Ay, sí, por el matrimonio, pero sobre todo también por las bendiciones que nos han enviado, por todos esos comentarios tan lindos, de verdad, qué gracias de corazón. Sí, sí, yo confieso que yo fui al Bocón, ustedes conocían a Mariale, ¿no? Y un poco a mí no somos de dar tanta información de nuestra vida privada, pero bueno, estaban en un programa, me hicieron la pregunta y yo dije, bueno, ya. Y ya, ya, sí, sí, fui yo de jetón, pero nada, queríamos darle las gracias, sí, hay matrimonio este año, no vamos a decir fecha, esto lo reservamos, sí va a ser en Colombia, no vamos a decir lugar exacto, pero va a ser en Colombia primero, porque Colombia pues es el país donde he vivido, que me he recibido como un hijo más, por logística y por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no. Y cada vez que vengo me tratan maravillosamente bien y eso lo agradezco un montón, así que sí, va a ser en Colombia. Este año. Este año, no vamos a dejar más detalles, va a ser, sí, pues con amigos y familia. Y familia, va a ser algo muy, muy íntimo, eso sí, no va a ser una boda farandulera, no, no. Ahora, mucha gente, Mariale, creo que se está preguntando cómo fue la entrega del anillo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Echa un cuento ahí tú? Bueno, está bien, a ver, a ver, les comento, eso fue antes de mi cumpleaños, en noviembre, y nos fuimos para Ana María Island y Luciano después me confesó que le estaba esperando un atardecer de esos bellísimos de Ana María Island en la Florida y nos agarró una tormenta y frío horrible. Horrible. De hecho, en los stories y en los posts estábamos con la familia y todo, exactamente, pero pues bueno, total que no le queda otra que con un amanecer, pero además con ese rayo de luz tan lindo. Eso sí, verdad, el único momento que hizo luz en ese amanecer, allí fue, cuando entonces me entregó el anillo, se los voy a mostrar, pero más allá, con la luz, con la luz, con la luz, con la luz, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ok, pero además, no solo que ese momento fue muy lindo, fue de nosotros, fue, pues por supuesto, muy especial, me sorprendió mucho más cuando posteriormente ese mismo día en la tarde, en una videollamada, teníamos a mi papá, a mi mamá, a mi hermano en Portugal, a mi cuñada, mi hermano de Miami estaba con nosotros en la casa, Liz, mis sobrinos y Andrés Miranda, mis dos hijos. Y allí delante de todos, cuando estábamos brindando, este, pues, me hizo la pregunta respectiva. Porque esa mañana, cuando le entregué el anillo, pues no le hice la pregunta respectiva, que fue, te quieres casar conmigo, no se la hice ahí, que eso quedó como un poco obvio por el momento tan bonito, ¿no? Sí, exacto. Pero ella no pilló, que yo no le hice esa pregunta, ahí estaba esperando la noche para llegar para el videollamada con su familia, y ahí delante de su familia, pues, le hice la pregunta respectiva. Y allí ha dicho, y me sorprendió, de verdad, María Alejandra Requena, ¿qué dijiste? No, che, cuento tuya de novia. Pero la pregunta fue, María Alejandra Requena, ¿te quieres casar conmigo? Yo, por supuesto, me sorprendió, sudaba, lo confieso, me dio una risa nerviosa, no contestaba nada. Sí, no, el hijo pasó por ahí en ese momento, Andrés, porque salió del baño, entonces salió, ven acá, Andrés, yo esperando, pero espera, la gente está esperando eso y dice, sí, no, ven acá, Andrés, que Lucía no me está haciendo una pregunta. Le comento yo así así, ay, Dios mío, que calor, ¿tienes calor? No es cierto, porque dije que sí. Dije que sí, y evidentemente estamos muy, muy, muy felices, muy contentos de comenzar esta nueva etapa de nuestras vidas juntos, una gran sorpresa, me cambiaste la vida, te lo he dicho muchas veces, y te amo, mi vida. No le vamos a quitar más tiempo.